Me voy con Fabián Rubino, urgente de compras al Mercado Central. Fabi, ¿cómo andás? Hola, Fafu, ¿qué tal? Buen día. Bueno, se viene el invierno, se viene el frío, se vienen las comidas pesadas, digamos. ¿Qué tenemos que hacer? Puchero, guiso, que son comidas de invierno. ¿Qué le ponemos? Verduras, hortalizas. Bueno, vamos en el Mercado Central a ver cuánto nos puede salir un puchero, un guiso. Estas comidas que son pulenta, pulenta para el invierno. ¿Cómo andan, mi amigo? Me gusta el índice... ¿Qué hacen para aguantar algo bien? Bueno, vamos. El índice puchero, Fabi, me gusta. Ustedes lo pusieron a mi ley. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Mirá, mirá. Mirá. Todo de lo que tiran los puestos, estoy juntando. Ustedes lo pusieron a mi ley. Salido del canal de ustedes. Te mando un abrazo. No, no, no. Cuidate bien. Que va a venir de vuelta el peronismo. Y todos los que le están apoyando a este gobierno van a tener que sincerarse. Un abrazo. Van a tener que sincerarse. Ustedes los periodistas tienen que ser neutrales. Bueno, agradecerle, Fabi, al hombre. Un abrazo. Neutral, tienen que ser ustedes. No apoyan a esta... Te mando un beso grande. Amigo, tranquilícese. La presión, señor. La presión. Cuidado con la presión. Te va a hacer mal, Fabi. Claro. Bueno, vamos por los precios. Temporada de guiso, Fabi. Vamos. Dale, vamos acá. Vamos a ver lo que tenemos. Bueno, la gente... Mirá. A ver, tenemos el puerro. ¿No? Que el puerro es importante para la sopa también. Mirá. Puerro. Cuatro mil pesos cada paquete. Mirá. Acelga para los raviolitos. Mirá cómo bajó la acelga, ¿eh? ¿Cuatro mil pesos? Pero pará, ¿cuatro mil pesos qué? ¿El paquete de puerro? ¿O el kilo? Cada uno, dice. ¿Cuatro cientos? No, no. El paquete, el paquete. Mirá, la tenés acá. Perdón, ¿eh? No, no puede ser. Ah, el paquete. Cuatro mil pesos. Es un montón de guita, Fabi. Está bien. Hay que comer otra cosa. Bueno, lo que yo digo es lo siguiente. Acá para venir al mercado central tenés que venir relativamente con plata. Porque acá tenés que comprar de a dos kilos, de a tres kilos, llevarte la bolsa. La gente me dice, vengo con piso de 20 mil pesos. Porque tenés que comprar, si vos vas al supermercado, al frutero de la esquina, compras un kilo de mandarina. Sí. Un kilo de papa, medio kilo. Y gastás menos. Acá te ves obligado a gastar más también. Porque te venden cada dos kilos, cada dos kilos, ¿ves? Cada tres kilos. Tenés que comprar por varios kilos para poder sacar una diferencia. Pero claro está, tenés que gastar más. Ese es el tema. Claro, pero esperá, veíamos recién. Puerro, el paquete grande, cuatro mil pesos. La selga, los dos paquetes, habían bajado mucho. En un momento determinado, la selga estaba imposible de comprar. Estabas en dos mil mangos, dos mil quinientos, dos quinientos. Mirá, tres paquetes. Dos mil quinientos, los tres paquetes. Te digo una cosa también, lo que aparece en las, a ver, donde tenía el brócoli. ¿Por dónde estaba el brócoli, Diego? Bueno, lo perdí. Pero estaba por acá. Acá. Mirá. Las hortalizas. Mirá. ¿Te acuerdas que el perejil te lo daban antes? Sí. ¿Te lo regalaban? Bueno, ahora tenés el perejil grande, dos mil quinientos. Es mucho, es mucho. Mirá, tenés el brócoli, dos plantitas, dos arbolitos. El perejil del brócoli, ¿eh? Mirá vos. Por cuatro mil. Sí. Sí. Pero por eso te digo, a ver, tenés que gastar cuatro mil, Facu. Vos por ahí vas a la frutería y gastás dos mil y decís, bueno, me quedo con los otros dos mil, compro otra cosa. Tenés que gastar cuatro mil. Claro, claro. Pero tenés que gastar cuatro mil. Me quedo pensando, Fabi, cuánto puede salir un guiso para una familia tipo o una sopa de verduras para una familia tipo. No. Por ahí si hacemos unos números te va a dar. ¿Qué le vamos a poner? Dale. Y le podés poner papa, batata. Zanahoria. Zanahoria, zapallito. Ahí vamos. Ahí vamos. Zanahoria. ¿Por qué te pones tu guiso? Claro. Dos kilos, mil quinientos. Ahí vamos. ¿Qué otra cosa le podemos poner? Para la... ¿La qué? Batata. Batata, papa. Arriba tenés batata. La batata. Dos kilos, mil ochocientos pesos. Si seguís recorriendo la punta tenés la papa. Vos sabés que a medida que caminás acá, Facu, tenés distintos precios. No hay mucha diferencia, pero lo podés sacar más caro o más barato. En este caso tenemos papa, cuatro kilos, dos mil pesos. O sea, razón de quinientos pesos. Claro. El kilo de papa. Y si le querés poner... A ver, condimentar para una sopa la cebolla, tres kilos, tres mil pesos. Y si le querés poner zapallitos verdes, un kilo, dos mil pesos. Ahora, Fabi, no logro determinar si por una cuestión estacional baja o no el precio de la verdura. Lo que se ve son precios altos. Estamos en el mercado aparte. Sí, pero viste, pero claro, sí, mirá, allá tenés el tomate, un kilo, dos mil quinientos. Son precios caros. Pero a ver, señor, ¿cómo le va a dar una preguntita? ¿Cómo anda? A ver, vamos a hablar con la gente. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bárbaro, andamos de diez. Me alegro, me alegro mucho. Con la señora. Sí, con la señora. ¿Qué viene a comprar más que nada acá? Todo un poco, fruta, verdura y todo. ¿Cómo ve las verduras? No, están bárbaros. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo decir algo a mi ley? A nuestro presidente. No, que si se quiere seguir acostando con la hermana. No, bueno, bueno, no, no, esas cosas no. Esas cosas no. No, no, no. Bueno. No, no. Eso no, Fabi. Hoy empezamos con el pie izquierdo. No, no, no. Tal cual, perfecto. Vamos. A ver, seguimos con... Hoy empezamos con el pie izquierdo, Facu, mirá. No hay problema, sigamos, Fabi. Nosotros sigamos nuestro camino, que es el de informarle a la gente y se acompañar a... Aquellos que están contando efectivamente qué es lo que pasa. A ver, dale. Batata, dos kilos, mil quinientos. El choclo, mirá, dos kilos, tres mil pesos. ¿Cuál? Y el zapallito banco, el zapallito banco, cada uno son chiquitos, eso es cierto, quinientos pesos. Mirá vos, blanco. Tenés cosas baratas, tenés que caminarlas, tenés que fijarte qué comprar, lo que te dan. Mirá, papa es lo mismo. No, cinco kilos, dos mil pesos. Ves que estaba más barata, estaba más barata que la anterior, que eran cuatro kilos, dos mil pesos. A razón de quinientos pesos el kilo de papa. Acá ya tenés cinco kilos, dos mil pesos. Viste, caminaste diez metros y encontraste una diferencia en el precio, en este caso, de la papa. Si seguimos, mirá, hay mucho puerro, el paquete cuatro mil pesos, en este caso, básicamente está igual. Acá tenés un poco más caro el brócoli. Dos arbolitos, tres mil quinientos pesos. El verdeo, que es muy rico para la sopa, para darle sabor. El paquete dos mil quinientos. Mirá, este es el paquete dos mil quinientos. Bien, a ver si probamos suerte, Fabi, con un testimonio. A ver si con el tercero, igual tercero, igual tercero, ¿no? No tenés otra cosa. Perdón, Fabi, perdón, no me di cuenta que estabas vos. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué duele? Todavía duele, todavía duele. A ver. Sí. A ver, alguna... Vamos a caminar despacito. ¿Cómo anda? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué ha venido a comprar? Todas las cosas de la casa. ¿De la casa? Sí. ¿Verduras? Verduras, frutas, la miel, el ajo, todo es más económico. ¿Cómo lo ve? ¿Mucho más económico? ¿De dónde es usted? Nosotros vivimos acá en La Tablada. Soy venezolana, pero vivimos hace cinco años acá y soy de La Tablada. La diferencia de precio de allá a acá, más o menos son de quince mil pesos de las cosas que normalmente hacemos. ¿Cuánto compra? Cada quince días. ¿Cuánto gasta más o menos? Acá, más o menos ahora, comprando lo mismo y más cantidad, llevamos doce mil pesos. Doce mil pesos. Sí. ¿Cada cuánto viene mi hijo? Estamos viniendo ahora, empezamos a venir de vuelta, pero compramos cada quince días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos recorriendo. Faco, otra cosa que estabas mirando, bueno, esto es fruta, ¿no? Las mandarinas, que están muy baratas. Muy caras. Muy baratas. A ver. Dos kilos, dos mil pesos. Bueno, ahí la fruta. Yo me pierdo. Pablo, por ahí vos tenés más referencia. Pero me pierdo porque hay precios, digamos, estacionales. Ahora, me pregunto en una verdulería que nos podría pasar. ¿Para qué estamos en el mercado? Sí, hay gente que me está escribiendo. A ver, ¿qué dicen? Hablan, algunos dicen el doble en verdulería del barrio. ¿En verdulerías el doble? El doble, otros dicen 20%. Sí, obviamente hay mucha dispersión de precios en estas situaciones. A ver, mirá, para mí me parece muy importante tener en cuenta lo que es la estacionalidad. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? A ver. Dale, dale, Fabio. Señora, le hemos dado, mirá, ¿cómo andas? ¿Qué hemos venido, cómo te va? ¿Cómo te va bien? ¿Qué hemos venido a comprar? Un poquito de todo porque preparo viandas, así que... ¿Cómo ven los precios? Aumentaron a la semana pasada. Por ejemplo, el zapallito estaba a los dos kilos, mil quinientos pesos, y hoy está a dos mil pesos el kilo. La papa también estaba a los tres kilos, mil, mil doscientos ahora. Ahí tenemos el zapallito. ¿Es buen zapallito? Sí, 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 buen zapallito, pero aumentó de setecientos cincuenta pesos el kilo, hoy vale dos mil el kilo. ¿Y vos lo seguís comprando? Y sí, porque el trabajo, hago viandas. ¿De todas maneras el precio es más barato, digamos? ¿Que los negocios de afuera? Sí, sí, de Banfield. ¿De Banfield? De Banfield, sí, sí, sí. ¿De Banfield? ¿De Banfield, el sur? La semana pasada gasté treinta mil pesos. Sí. Hoy no sé, como aumentó todo. ¿Y esto te dura cuánto? No, porque lo uso para trabajar, me dura una semana, claro, hago las entregas y... ¿Todas las semanas venís y gastás más o menos treinta lujas? Sí, más o menos. ¿Y desde Banfield? Desde Banfield, sí, 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 porque hay diferencia de precio. ¿Y las cosas verdes, digamos, las hortalizas, digamos, puerro... Sí, también. ¿Aumentó? No, hoy la lechuga bajó, la semana pasada está dos mil quinientos el kilo y hoy está dos mil. Supo estar ocho mil. Sí. Paco, ocho mil. Sí. En el barrio, acá cuatro mil cuando estaba ocho mil afuera. Y ahora dos mil. Dos mil, sí, sí, sí. ¿Y lo verde está barato, digamos? Sí, no sé si barato, pero es más accesible que afuera. Claro. Gracias, es muy amable. Lo que vemos es el tomate. Mirá, acá tenés tres mil el precio del tomate. No, el tomate lo estoy comprando. No está, pero está caro, está caro. Está subido el tomate. Fíjate, Facu, mirá, para acá, Diego, tenés el zapallito anco, aquí lo tenés a seiscientos pesos. Sí. Lo tenías, creo, que un poquito menos, pero este es distinto. El kilo, el kilo. ¿Y este qué es el? La cabutia. La cabutia, acá está. ¿Ves? Buen zapallo, buen zapallo. Y seguimos con el puerro. Básicamente, los productos son los mismos, obviamente. ¿Ves? Estaba cuatro mil el puerro, aquí lo tenés. A dos mil, pero el medio. Y la cebolla, dos kilos, dos mil pesos. Y la papa, básicamente, el mismo precio, cuatro kilos en dos mil pesos. La berenjena, dos kilos, tres mil pesos. Y a ver, la papa acá, que esta es papa, sí, mirá. Claro, esta es papa ya, papa negra. Claro, claro, claro. No, da igual, cuatro kilos, dos mil pesos. Y el boniato, algunos que quieren ponerle, un poquito mejor. Dos kilos, dos mil pesos. A ver, vamos a seguir recorriendo un poquito la zona. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Perdóneme que lo malete. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, todo bien. ¿De dónde viene? De flores. De flores, capital. Está más bien. De floresta, está muy bien. ¿Quién se las compra? ¿Usted o es? Los dos. Los dos. ¿Qué vienen a comprar, básicamente, acá? Verduras, más que eso, verduras y haya un poco de cerdo. ¿Cómo ve los precios? Bien, mucho mejor que en donde estamos nosotros. Claro, viste, la gente sigue optando por el mercado porque es más barato, Fabi. Las cebollas... Claro, exactamente. ¿Siempre, hace mucho que vienen al mercado central o es de ahora? No, no, hace... Que venimos ahora porque no teníamos coche, viene nuestra mesión. Pero bueno. ¿Hace muchos años que vienen acá? Sí, vinimos mucho tiempo. Aparte, nosotros antes teníamos negocio de esto, así que veníamos con Papo Márcio. Claro. Claro. A ver, ¿qué dice el señor? ¿Cuánto? Y hace treinta y pico de años. ¿En serio? Claro. ¿Y siempre viene a comprar acá? Siempre, compro de todo. ¿Precio? Bien, bien, bien. Aumento un poquito, pero... ¿Alguna cosa son menos? Claro, pero afuera es más caro, viste. Bueno, gracias. En lo simple, por los 24. Gracias, mi amigo. Bueno, Fabi, ya vuelvo. Acá la señora... Sí. Ya vuelvo y seguimos, obviamente, comprando allí en el mercado para ver, efectivamente, cómo viene el tema precios. 12 y 24. Carlitos, hablemos de los jueces sinvergüenzas. Es increíble que tengamos que hablar de jueces sinvergüenzas. Ahora, conocimos el caso de la jueza de La Rioja que había pedido nada menos que 8 millones de pesos para acelerar, ¿qué? Una sucesión. Te digo que, a ver, para que se tengan en cuenta, una sucesión es un trámite recontraordinario, un montón de gente está atravesando eso. Y acá lo que sucedió en La Rioja, hay dos jueces que están en la mira en las últimas horas, la jueza Riojana y un juez en la provincia de Formosa, al que le desvalijaron de manera increíble su propio despacho. Pero contame historia por historia, a ver. La jueza, vamos por partes, la jueza de La Rioja había pedido a una mujer 8 millones de pesos para acelerar un juicio de sucesión. La mujer está desesperada porque necesita ese dinero, primero para pagarle a los abogados que están llevando adelante el tema de la sucesión, pero después también es su dinero que lo tiene, de una herencia que lo tiene detenido y una jueza. ¡Qué increíble! No, no un policía, no un asistente, no. La jueza, ex vicepresidenta... Eso te iba a decir. De un cargo fuerte en términos institucionales, ¿no? Vicepresidenta de la Asociación de Juezas Argentinas. Sí. Esta mujer está acusada de pedir 8 millones de pesos para adelantar un trámite. Aparentemente, Carlos, lo que hace la mujer frente a la señora que estaba desesperada por un trámite de sucesión es anotarle el número 8 en un papel y pasárselo. Obviamente todo esto fue registrado y filmado en cámara oculta y ahora la jueza va a tener que enfrentar, bueno, seguramente un jury de enjuiciamiento, ¿no? Sí, de hecho se acaba de votar, lo estoy confirmando, se acaba de votar que la mujer sea destituida y por supuesto se encargue la Cámara de Diputados. Yo no sé si no puede terminar presa, te digo. Pero es, por supuesto que puede terminar presa. A ver, los jueces o los funcionarios tienen fueros en beneficio de su actividad como funcionario. Ahora, si es un delincuente que roba un kiosco, pide una coima, tiene que ser preso. Ahora, de la jueza de La Rioja a otro increíble caso de un juez en Formosa en la ciudad de Clorinda. En Clorinda, Formosa, también en el norte. Es una historia, sí, desopilante te diría. ¿Quién es este? El juez de Mauriño, ¿no? Julio Mauriño. Que es un juez acostumbrado a dar órdenes de allanamiento, ingresar a lugares para buscar pruebas, para... lo allanaron a él. Se metieron adentro de su despacho porque otra jueza está investigando... Presten atención. Armas. El robo de armas de su propio despacho. De su propio despacho. O sea, de un pedido de coima en La Rioja a un juez que no puede ni siquiera proteger los elementos que incautan un allanamiento. ¿Qué le robaron del despacho? Mirá, son armas... y lo que estaba leyendo, hay algunas armas que son legales porque son las que utiliza la policía y que estaban siendo peritadas. La policía encontró en un allanamiento... se hicieron cinco allanamientos en total. Hay dos personas, secretario de juzgado y empleado administrativo, que fueron detenidos. Claro, lo que pasa es que lo que yo le di hoy es que los dos empleados creen que el juez está haciendo toda una suerte de invento para terminar imputando al secretario... Y despegarse él. Y despegarse él. Exactamente. Por eso hay todo un tema... ¿Qué le robaron? Cinco, nueve milímetros. Robaron cartuchos de calibre 22, cinco pistolas nueve milímetros, que esas son, como te decía, las pistolas que utiliza la policía de Formosa. Robaron, mirá. Qué vergüenza, ¿no? Eso, las armas reglamentarias de la policía de... Es una vergüenza. ...de Formosa. Es una vergüenza. Nueve milímetros. Este es el mismo juez que en algún momento tuvo un accidente en la ruta en el Chaco y lo sacaron... No, no, no tuvo un accidente. Porque un accidente es... Es esto, ¿eh? Claro. Mirá, vamos a... A ver, dame el audio, dame el audio. Un accidente es... Un accidente en la ruta, buen acceso a resistencia. Ese que sacan del auto es el juez. Sí. Mirá, ¿eh? Esto fue octubre del 2022. ¿Cómo se lo ve afectado, presumiblemente, por el golpe del vehículo? No sé. No sé. No sé. Esto fue en octubre del 2022 y ahora vuelve a aparecer metido en un escándalo. Después, cuando la gente no cree en la justicia, uno entiende, ¿no? Por dónde pasa el tema, ¿no? Bueno, ¿cómo haces vos para confiar en un juez? Entonces, vos fíjate qué grave que es esto institucionalmente, porque la jueza que ordena el allanamiento dentro del despacho de un colega, estuvo presente en el momento del allanamiento. Porque, claro, estás allanando primero a un colega que está, según dicen, denunciando a su secretario y a un empleado administrativo para, supuestamente, despegarse él del robo de las armas dentro de su propio despacho. Claro. Lo que hay que decir es que en el allanamiento, en el despacho, no se ha encontrado nada relevante a la causa. Lo que no significa que esculpe a nadie esto. Ah, no, claro. Cuando la justicia ordena un allanamiento, y no solo un allanamiento convencional, sino al despacho de un colega, es porque hay semiplena prueba de que hay un ilícito en el medio. Bueno, hasta acá. Por eso lo hemos titulado justicia sinvergüenza por los dos casos. La Rioja y Formosa, donde aparecen dos jueces en medio, por supuesto, de escándalos. Doce y media, Winokur, ¿qué está pasando en la provincia de Misiones? Hay mucha complicación, prácticamente arde la provincia. Sí, hay distintas cuestiones, distintos focos abiertos en este momento. Bueno, nada, ahora vamos a presentar un poco la nota. Bueno, miremos las imágenes de lo que está pasando en las últimas horas. Allí en Misiones, una provincia que queda muy comprometida, donde, fíjate, esto pasaba anoche, donde la policía se acuertelaba por los sueldos en la propia provincia. Algo que no se veía, te digo, Carlos Pablo, hace bastante tiempo, ¿no? No, no, ¿recordás la última vez esa gran manifestación que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires frente a la Casa Rosada? Después, esto no... Ustedes saben que la policía no tiene gremio, no puede, digamos, reclamar un aumento salarial de manera grupal. Es un servicio esencial, el de la policía, no pueden hacer paro. Entonces, en este caso, hacía, de verdad, hacía tiempo que no se veía una protesta de estas características. Y atención, porque la policía... El epicentro fue en el comando radioeléctrico, que está en Posadas, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora. Fue una manifestación que fue creciendo, una comisaría, después fue un cuartel, y ahora directamente en el comando que tiene la policía de Misiones en el centro de la ciudad de Posadas. Fíjate las imágenes de lo que sucedía en las últimas horas. Está Gisela Fernández en línea para contarnos desde la provincia qué está sucediendo. Gisela, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo Pastorena 24, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué está pasando Misiones? La verdad es que está viviendo unos días conflictivos en nuestra provincia. Acaba de salir el juez de instrucción, Ricardo Valor, quien se reunió recién con los voceros de la policía que están en el comando radioeléctrico, como mencionaba recién Facundo, y tratando de disuadir que abandonen el edificio y sobre todo que liberen el tránsito de la avenida Uruguay, que es una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad y de acceso a la ciudad. Obviamente la policía no lo va a hacer. Pero perdona, Gisela, Gisela, ¿hay en estos momentos policías acuartelados? Ellos dicen que no. Recién justamente uno de los voceros dijo el comando no está tomado porque está funcionando, cualquiera puede ingresar. Pero bueno, la puerta del comando está plagada de policías y hay fuego en distintos lugares, puede estar funcionando adentro. Absolutamente, absolutamente. Nadie puede ingresar. Está claro, hay neumáticos por todos lados incendiándose. La policía está acuartelada, más allá de lo que digan los policías. Y están pidiendo un aumento salarial porque están ganando... Un policía de admisiones tiene un sueldo inicial de 455 mil pesos, es decir, apenas por encima de la línea de indigencia. Y no son los únicos trabajadores de la provincia que están pidiendo aumento porque en este momento la policía comenzó a hacer, mejor dicho, esta madrugada, este reclamo de la habitación. Ahora, Gisela, te voy a preguntar por los docentes, porque obviamente tenemos muchas preguntas, porque el otro conflicto pasa por los docentes. O sea, lo que está hasta todo congelado. Vamos capítulo por capítulo. Policías en la puerta del comando radioeléctrico. Preguntarte, Gisela, ¿cómo te va? Carlos te saluda. ¿Qué tal, Carlos? No, muy bien. Tengo entendido que la provincia de Misiones no adhirió al protocolo anti-piquetes, pero la pregunta es, la policía está cortando la calle y nadie lo saca, porque hay un conflicto de interés muy grande. ¿Quién va a ser la fuerza que si la justicia ordena desalojar, lo saque del corte? Según anticipó recién el juez Valor, va a ser la Gendarmería Nacional, ya se comunicó con la Gendarmería Nacional. Él dijo que hay una orden de desalojo que todavía no firmó, pero que lo va a hacer en el caso de que los policías, exactamente. Ojo con eso, Gisela, es muy grave. Lo va a hacer en el caso de que la policía no salga del lugar. Es la reunión que acaban de tener lugar recién, y vamos a ver qué decisión toma la policía. En este momento la reunión fue muy tranquila, ¿no? Obviamente se acercó el juez solamente con dos personas y dialogó con los referentes, tanto de las policías en actividad como los policías retirados, que son quienes encabezan esta protesta. Claro, a ver, lo que estamos viendo es una provincia, ya le voy a pedir a Pablo el contexto de cómo votó Misiones, pero una provincia que tiene policías acuartelados por un lado y docentes que ayer irrumpían, ¿dónde, Gisela? ¿En el Consejo Deliberante? Sí, los docentes ayer marcharon en posadas hacia el Consejo Deliberante. Los docentes hace más de un mes mantienen una lucha muy intensa, no solo en posadas, sino en toda la provincia, y cada día salen a la ruta, hacen asamblea, hacen paros. Solo hoy, solo hoy, están cortando la ruta 12 a la altura de Candelaria, de Oberá, de Santo Pipó, en Garuapé, ruta 12, ruta 14. La verdad es que hay una movilización y una protesta docente muy importante, y ustedes me dirán por qué, y yo les digo, el sueldo inicial del docente en Misiones es de 236.000 pesos. Esperá, porque son datos, Gisela, que están muy buenos, 236.000 pesos cobre un docente y un policía, ¿cuánto? Un policía parte de 455.000, un docente 236.000 pesos. Bueno, ahí uno empieza a entender por qué la provincia está en la situación en la que está. Ya te doy, Pablo, dame el momento ayer con sonido de lo que pasaba justamente cuando ingresaron a la legislatura, porque ahí queda absolutamente todo expuesto. Escúchenlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, esto pasaba, repetimos, en la propia legislatura provincial, la provincia está muy complicada, estamos en vivo con Gisela Fernández, ya te doy Pablo para que me cuentes un poco el contexto. Gisela, quiero recapitular, complicado con los policías, complicado con los docentes, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Se abren negociaciones tanto con policías como con docentes? Bueno, ese es el problema, precisamente. Si bien, bueno, la semana que viene hay mesas técnicas de estas tres áreas, de hecho, hoy fue la mesa técnica de salud y le ofrecieron un 22%. ¿Cuánto está ganando el trabajador de salud? Menos de 400 mil pesos. Estoy hablando del salario inicial. Le ofrecieron un 22% que obviamente... Claro, es poco. Claro, claro. Obviamente tampoco el trabajador de salud está dispuesto a aceptar eso, ¿no? El problema es que el gobierno ofrece eso, el trabajador de salud lo rechaza y ahí se termina el diálogo, ¿no? ¿Y cómo seguimos? Pasa lo mismo en educación. El último aumento lo dio el gobierno por decreto porque ningún gremio lo aceptó. El aumento fue del 12%. Ahora el gobierno convocó a alguno de los gremios el lunes, a otros de los gremios el martes. Estoy hablando de educación. Yo creo que acá Carlos marcaba importante. Y ya le doy a Pablo para que me cuente cómo se votó, porque en Misiones le fue muy bien a Milen y Pablo. Sí, claro. Es uno de los lugares donde primero en las PASO le fue espectacular, después en las Generales un poco se revirtió, pero finalmente en el Balotage ganó con el 56%, con mucha presencia, muy fuerte de ley en la provincia. Claro, claro. Y vos marcabas, Carlito, recién que no es habitual que la policía proteste de esta manera, ¿no? No, de ninguna manera. Por supuesto que, como contaba la colega, quienes llevan adelante, sobre todo, son los que tienen un retiro efectivo, que no ven en riesgo su trabajo. Pero es extremadamente inusual que la policía ocupe la calle, además. Corte con... Mirá las imágenes que estamos viendo, ¿no? Corte con quema de goma, los patrulleros cruzados. Los patrulleros cruzados en el medio. Esa es una imagen, no sé, uno tiene que remontarse a lo que fue aquella protesta en Córdoba. En Córdoba. No hace mucho tiempo. En Córdoba tuvimos, pará, también tuvimos ahora en el verano de la Río. La de la Quinta Oliva, la policía bonaerense con Berni a la cabeza. Claro. La matanza primero se dio ahí en Puerta... Puerta 12. Puerta 12. Y también este verano tuvimos protestas en La Rioja, que es otra provincia que está con una situación muy parecida a la de Misión. Acá tenés, Pablo, tenés docentes, tenés personal de salud, contaba Gisela. Tenés a los propios policías que siempre, como explicaba Carlito recién, uno no está acostumbrado a ver que crucen un patrullero y corten. No sé, Gisela, entiendo que en la historia de la provincia esto no es recurrente. No, no es recurrente, pero no es la primera vez. En el 2012 hubo un acuartelamiento muy importante de la policía aquí en Misiones. Y de hecho duró muchos días, fue muy fuerte, muchos días sin seguridad en toda la provincia. Y finalmente se llevó a un acuerdo, un aumento salarial importante. Y después de eso hubo un saneamiento, entre comillas, y fueron despedidos muchísimos agentes de la policía. Claro, Pablo. No, quiero hacer un, perdón, Gisela, que te haga un pequeño comentario. Antes hablábamos del recorte, de dónde se hacía, y dijimos transferencias a las provincias. El recorte de transferencias a provincias, de la provincia de Misiones, fue el más alto del país, en enero. Estoy tomando solamente el mes de enero. O sea, el gobierno es a la provincia que más plata le pasó. No, el recorte. Ah, el recorte. El recorte. El recorte. Fue del 16,9%. Una provincia que tiene baja coparticipación, porque así está armada la ley de coparticipación, recordamos, la ley de coparticipación es de la época de Alfonsín, nunca se reactualizó, y que depende mucho de las transferencias que le hace Nación, sumado a la baja recaudación. Entonces, obviamente los trabajadores están diciendo, necesitamos aumentar porque hubo mucha inflación, y en la provincia, ¿qué plantean? Bueno, la coparticipación, nosotros, la nuestra es baja. Las transferencias a las provincias las acortaron, siendo nosotros los más perjudicados, y encima mi recaudación me baja. Mirá, se daba un diálogo, Gisela, entre un gendarme que estaba tratando de parar a un grupo de docentes que cortaban una calle. Fíjense lo que sucedía. Y hay que escuchar, es muy particular lo que pasó. Mirá. Se hace al costado 10, 15 minutos, vuelve a la ruta. No hay ningún problema, nosotros acá al costado, cuidamos que no haya ningún accidente. No va a haber accidente, quédate tranquilo. Allá adelante tiene una curva. Pero es que en el medida está ante la curva. No es que cortamos, tranquilo, usted está nervioso. Nosotros, a ver, nosotros hemos decidido... Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle un docente. Eso es lo que yo no quiero. ¿Cómo hace eso? Lo que yo no quiero es sacarle... Lo que yo no puedo hacer es eso. Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta. Ustedes fíjense la discusión que se da, ahora la vamos a volver a escuchar. Porque no quiero dispararle a un docente, le dice un gendarme, en el marco de esta situación. Digo, esto está pasando... Ahora es tremendo, Gisela, ahora lo vuelvo a escuchar. Eso ocurrió esta semana en San Vicente, en un corte de... Obviamente, después de eso, más docentes salieron en la ruta y obviamente los docentes de San Vicente volvieron a hacerlo todos los días. ¿En qué ruta, Gisela? Porque aunque Misiones no adhiera al protocolo antipiquete, gendarmería es una fuerza nacional y tiene jurisdicción sobre rutas nacionales. ¿Sobre qué ruta fue este corte? Ruta 12 y ruta 14 son las dos. Nacionales las dos. Exactamente, que atraviesan nuestra provincia y que están... Nacionales las dos. Tiene jurisdicción gendarmería. Claro, pero vos, pero digo, Gisela, Pablo, Carlitos, un diálogo entre dos trabajadores, ¿no? Sí, claro. Entre un gendarme que le dice al docente que seguramente debe ser el docente de sus hijos. Sí, claro, claro. Porque es todo lo que sucede, Gisela. Totalmente, totalmente. Quería hacer una observación. Recién hablaban de la coparticipación, que es verdad. La verdad es que es un reclamo histórico que tiene nuestra provincia porque tiene una bajísima coparticipación. Además, como el resto de todas las provincias, está recaudando mucho menos, lógicamente. Pero además, un dato a tener en cuenta y es que Misiones tiene uno de los costos de vida más altos del país. Claro, claro. Los invito por ahí a compartir, por ejemplo, cuánto pagamos los misioneros de luz. Claro. Que en promedio una familia aquí, sobre todo en época de verano, donde no se aguanta sin aire acondicionado, estamos pagando entre 80 a 120 mil pesos de luz. De agua pagamos un promedio de 35 a 50 mil pesos de agua y pagamos por mes, no bimensual. Por mes. Exactamente. Y eso realmente tiene un impacto muy alto, muy alto. Para una maestra que gana menos de 300 mil pesos, más de la mitad del sueldo se le va solamente en estos dos servicios. Terrible, ¿eh? Cortita te pregunto, Gisela, ¿cuánto vale, si bien, no, hay que ser sinceros, no hay un sistema de transporte público muy ramificado, pero ¿cuánto vale un boleto de colectivos hoy en la ciudad, Gisela? Ese es otro tema. No tenemos la sube nacional, tenemos una sube local. Y con sube local, que no controla a nadie, el pasaje te sale 690 pesos. A ver, ¿cómo, cómo? ¿El colectivo vale 690 pesos? Claro. ¿690 el bondi en misión? El más caro de toda la Argentina. El más, ese es con sube. Si no tenés la sube, es una sube sin ningún tipo de control. Claro. Sin ningún tipo de control a una empresa totalmente monopólica en la provincia del transporte, con sube que sale 690 pesos. Y sin sube, ahí no me quiero equivocar, pero está 1.400 pesos. El doble. Bueno. 700 mangos el boleto. Yo le quiero pedir al DIRE volver a poner, ya te doy, bueno, curto, imágenes a pleno de la protesta policial. No es habitual que uno vea a la policía en esta situación. Esto es el comando radioeléctrico, Carlos. El comando radioeléctrico en el centro de la ciudad de Posadas. Esta Gisela nos puede confirmar, pero viene a ser el lugar más relevante, más importante que tiene la policía en el centro de la ciudad de Posadas. Miren las imágenes. Está la legislatura. Esperá, esperá, esperá. Estos docentes. Estos docentes tomando la legislatura. O sea, lo otro, donde se ve fuego, esto, esto es la policía. Esa es quien hace el comando radioeléctrico. Exactamente. Otra vez, no hay que soslayar. Son policías los que están quemando cubiertas, los que cruzaron los patrulleros para impedir el paso del tránsito por un reclamo salarial. Una situación extrema, difícil, en donde, nos cuenta Gisela Fernández, nuestra colega desde Misiones, Gendarmería está presta a cumplir la orden de la justicia si esta requiere que sea desalojado ese lugar. Bueno, Gisela, dame una mirada más desde allí y ya voy preparando a Bárbara Yadrovsky, que está con nosotros. Vamos a hablar urgente del nuevo bono a jubilados, el consultorio de jubilados en minutos. Pero cierro el tema de Misiones. Ya lo saludo a Darío porque hay títulos también deportivos. Se fue Carlitos, ahora voy con ustedes. Cerrame, Gisela, desde Misiones, dale. Bueno, el espíritu de la protesta sobre todo en salud y educación es la desesperación. La pregunta es, ¿se van a unir estos tres trabajadores, estos tres vectores de los trabajadores? Y yo siento que no. ¿Por qué? Y porque la idiosincrasia del policía es muy distinta. Y de todas maneras han manifestado el apoyo de la salud y la educación. Los trabajadores de salud y educación hoy se acercaron y expresaron su apoyo a la familia policial. Pero es muy difícil, desde mi punto de vista, que se unan al reclamo que muchos lo están pidiendo. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Bien. Gisela, un abrazo grande y gracias. A ustedes. Gracias, Pablo. Te hago una última información. El gobierno de Misiones dice que el lunes va a tener una respuesta y les había pedido a los manifestantes que esperaran que no hicieran protestas esta semana, que el lunes iban a tener una respuesta. Lo que plantean es no quisieron esperarnos y, bueno, se dio esta situación. De todos modos, insisten... Repito, tenés policías en un acuartelamiento, docentes enfrentados con gendarmes, personal de la salud que en el salario inicial cobra menos de 400 mil pesos. Claro. Es una situación compleja, ¿eh? Es una situación compleja. Lo que plantean del gobierno de la provincia son algunas cosas que yo ya te dije antes, que ahora me las ratifican, pero me dicen, entonces, a ver, coparticipación muy baja como siempre. Cayeron completamente las transferencias que nos hacía Nación, cayó la recaudación, pero te agrego un punto más, que esto yo no lo tenía en el radar. ¿Te acordás que hicimos muchos móviles contando cómo venían desde Paraguay, desde Brasil... Correcto, sí. ...comprar a la Argentina, a cargar combustible... Esto no pasa más. Todo eso desapareció. ¿Desapareció porque la Argentina...? Porque la Argentina se volvió cara. Claro, claro. Entonces, cuando un brasileño venía acá y compraba aprovechando el tipo de cambio blue, ellos venían con un dólar y eran Gardel. ¿Sí? Porque nosotros teníamos dos tipos de cambio con mucha brecha. Bueno, venían acá, compraban. Por supuesto, eso afectaba a las reservas del Banco Central, pero a la provincia, a las provincias que tenían países limítrofes, los beneficiaba. Vos comprás, pagás ingresos brutos, pagás el impuesto a la transferencia de esto. Bueno, todo eso desapareció. ¿El gobierno dijo algo, Pablo, de este tema? No, oficialmente no. Lo que sí están planteando es nosotros le habíamos... El gobierno nacional, perdón. Sí. No, el gobierno nacional. El gobierno nacional. No, no, no. Ya me meto con el viaje del presidente, ¿eh? Voy a entrar en ese tema, dale. El gobierno nacional no se mete en temas vinculados a las provincias. Y lo dejó muy claro, lo dejó muy claro con la crisis del dengue. Son temas de las provincias. Lo deja claro cuando decide no pagar más el Fondo Incentral Docente. No hay una mirada de nación, ¿eh? Sí, yo miraba recién un cuadro que nos compartíamos con Pablo por WhatsApp. Claro, Misiones aparece abajo. Ojo, en el ranking, en la tabla, es la primera provincia a la que le sacaron más dinero. Exactamente. Ese gráfico que estábamos compartiendo es mes de enero. Sí, hay que ver después cómo evolucionó. Pero también lo que marca es una provincia, evidentemente, muy dependiente de las transferencias y aras discrecionales que le mandaba el Poder Ejecutivo. Bien. Mientras tanto, el presidente ya está en España. Está en España. Bueno, hablemos un poquitito de la gira de Milay. Ya se va sentando Flor Gutiérrez, también economista. Ya está Bárbara. Bárbara, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo andás? Todo bien. Darí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Vamos a contarte detalles de la salida de Tevez. Sí, señor. De Independiente. Para muchos un fracaso. Yo creo que están exagerando los caras de fracaso. Pero bueno, te vamos a dar detalles de la salida de Tevez. Dale, ya nos metemos con ese título. Ya hablamos con Bárbara del bono a jubilados. Pero Milay está en España, Pablo. Sí, está en España. No se sabe, no se entiende muy bien a qué fue España. Te conviste y muchas veces se habla. Bueno, fue a un... Digo, ¿no se reúne con empresarios que invierten en la Argentina? Adorni dijo eso. No está muy claro. La agenda, como siempre, la agenda de Milay es un poco elíptica, escondedora, te diría. Habla de una reunión con empresarios en una parte del viaje. Yo no sé si tenemos las placas para mostrar un poco. Tenemos dos cosas para mostrar. Sí, y voy preparando la respuesta de Adorni. Adorni, por un lado. Ese recontra... Enojó. No, gracias. Ese recontra enojó cuando le preguntaron por este tema. Sí. Pero dale, te dejo. Pero cuando uno mira la agenda, nosotros... La actividad presidencial es muy importante para la Argentina. La hora de presidente. ¿Cuánto vale? No hablo de su sueldo solamente, sino de todo lo que él puede generar gracias a ese poder que tiene. Sin embargo, cuando uno mira la agenda de Milay, que va a España a un viaje particular, la realidad es que es una agenda muy limitada. La ves flojita, decís vos. Vamos primero, a ver. Pará, pará, limitada, flojita en términos oficiales. ¿Términos oficiales? Porque a vos no te guste que vaya a ver a Santiago Pascal, es un tema tuyo. Bueno, Kurt. Claro. Tampoco... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de... Va a España... Después podemos hacer una consideración sobre a qué va. Pero cuando vos ves, mirá, por ejemplo, 14.30 o 19.30, hora española, presentación del libro... Hoy llegó a las 9 de la mañana, su primera actividad... 9 de la mañana, hora de España, ¿eh? Primera actividad oficial que tiene, o primera actividad que tiene, a las 7 y media a presentar el libro de 2021, El Camino del Libertario. ¿Sí? O sea... No remarques. Vos remarcás datos con cierta ironía de que el libro de... Es un libro viejo. No, bueno, por lo menos va a presentar. Si fuera a presentar el de ahora, pero... No importa. Pero quiero decir esto. El tipo llega a 9 y 10 de la mañana y recién a las 7 y media tiene una actividad. No, no, me parece... O sea, uno que ha visto otras giras presidenciales, la vimos de Néstor, de Cristina, de Macri, digo, de Alberto, que es una presidenta... Mirá, sábado, 9 y media, su primera actividad, reunión con seo de expresas españolas. No hay ninguna precisión sobre esto. Sí, señor. Hoy recién Adorni sí habló un poquito sobre eso, dijo alguna cosa como ejemplo. No tiene más agenda hasta las 5 y media cuando se reúne con Santiago Abascal, presidente de Vox, el partido de la ultraderecha española. Bien. El domingo, a las 1 y media recién arranca su agenda, discurso en el encuentro Europa Viva, 24. Y después, ya sí, la vuelta a la Argentina. Es decir, va a España, va a estar tres días, con tres cosas en su agenda, cuatro y no mucho más. Sobre todo esto, le preguntaron, porque hay mucha inquietud en la sala de periodistas acreditados. Claro, esta respuesta que da Adorni muestra que no le gustó la pregunta. No, ya ayer se lo había preguntado usted a Gárnica, para 24.com, también salió con una elipsis, dijo, no, bueno, es un viaje oficial, pero no es oficial. Claro, porque cuando un presidente hace un viaje de estas características, lo usual es que la conversación es presidente a presidente o mandatario a mandatario. Pero ahora lo escucho, Adorni. Vos me proponías recién la agenda de mi ley en España. Sí. Pero también me dijiste que mi ley lleva muchos días viajando desde que es presidente. Lleva muchos días viajando, en general. ¿Hay un cálculo cuántos? Te diría, prácticamente una semana por mes, lo hicimos hace poquito, una semana por mes está yendo a algún foro vinculado a temas estrictamente partidarios. ¿Está mal? ¿No le sirve a la Argentina que el presidente dé vueltas por distintos lugares? Depende qué es lo que haga. Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Está mal que vaya a contar su programa económico, sociedades económicas a España o a Estados Unidos? No, no, o sea, no puedo jugar si está bien o si está mal. Ahora, después que eso significa un resultado concreto en materia económica para nuestro país, para la gente que está del otro lado escuchando, bueno, a ella hay una diferencia muy grande. Por ahora no, por ahora no, por el momento no tenemos. Que se haya reunido con Trump o con Elon Musk o ahora con Abascal no trae inversiones a la Argentina. Por el momento, por el momento inversiones, dólares no tenemos ningún tipo de anuncio, ni el FMI le quiere dar dólares. Bien, ¿vos armaste como un álbum de viaje o no ocurre? Sí, teníamos armado un álbum. Bueno, vamos con eso, vamos con eso. Ahora en un ratito lo vemos. Tenemos primero para mostrar, porque hablábamos de la reacción de Adorni. Sí. ¿Sí? Si tenemos para mostrar la reacción de Adorni frente a la pregunta. Dale, dale. Porque siempre está la duda, no se puede especificar, es un viaje oficial, no es oficial, ¿cómo se paga ese viaje? Si es un viaje personal, ¿quién debería pagarlo? Pero perdón, ¿por qué lo planteás como un viaje que no es oficial? Si es el presidente. Claro, como presidente puede hacer lo que quiere, por supuesto, y él define su propia... Yo tengo entendido que se va a reunir con empresarios. Pero estamos... Es una reunión con empresarios que... Con CEOs, ni siquiera... No sabemos bien quiénes son, pero de todos modos, ¿vale cuatro días para reunirse con un grupo de empresarios dos horas? Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Adorni. Escuchalo al vocero presidencial. ¿Cuál es la crítica? Que criticamos al kirchnerismo... Y hace lo mismo, porque... Es que no hacemos lo mismo. ¿Vos considerás que este gobierno hace lo mismo del kirchnerismo? Estoy resumiendolo en los viajes al exterior, ¿no? Que se enmarque en eso. Este gobierno hace lo mismo del kirchnerismo. El presidente está usando la flota presidencial a partir de la seguridad, que es el mismo gobierno que compró Alberto Fernández. Correcto. Cuyo... Hago un paralelismo con lo que ocurre con el viaje que hizo Alberto Fernández en septiembre en Estados Unidos. Ese vuelo costó cerca de 230 mil dólares. Sí. Que lo pagaron los argentinos. La pregunta es, el presidente, ¿está viajando a España por un asunto prácticamente particular? Es que esa es una apreciación tuya, que es un viaje prácticamente particular. Se reúne con los... No solo se reúne con los... ¿Me cita su libro hoy? Sí, claro. Y también se reúne con un partido opositor de España. Nicolás, es la agenda que te pasé yo. Ya sé qué hace el presidente, porque soy el vocero del presidente, porque soy colaborador del presidente, y porque hablo 70 veces por semana con el presidente. O sea que yo ya sé lo que hace el presidente. Lo que te digo es, lo más importante de esa agenda, que se los comenté ayer a ustedes, lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios españoles, que, o sí, de las principales empresas españoles, que además tienen gran participación en inversiones en Argentina, y te recuerdo que parte de lo que hizo el kirchnerismo durante 20 años, o durante 16 años, o durante que pusieron sus narices en el poder, fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas, y con respecto a los gastos del viaje, que te los puedo dar, te aviso que los recibimos con cierto rezago. De hecho, me anunciaron ayer que tengo los gastos de, recién ahora, del viaje a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque los gastos son variables, por lo tanto, no te los puedo informar previo al viaje. Yo no te puedo decir cuál va a ser el costo del viaje a España, porque no lo sé, porque no lo tengo, y porque lo tendré dentro de algunos días, cuando lo tenga, se los voy a informar. Y no, no hacemos, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas, y no hacemos ninguna autocrítica en términos de gasto, porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo indispensable, es este. Ahora, si después querés discutir si está mejor o peor, tal o cual actividad del presidente, lo discutimos, no hay ningún problema. Pero no es, ojo con esto de son viajes privados, no son viajes privados. De hecho, cuando el presidente ha hecho viajes privados, que incluso en uno he participado yo, nos hemos pagado ese viaje con nuestros propios bolsillos. Así que no, no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas, y no lo vamos a hacer nunca. ¿Vos sinceramente creés que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? Bueno, estaba agitado, enojado Adorni. Creo que quedó claro, sos el único que cuestionás que no son, que no son un viaje importante. No, no, yo no. Y con la Gallardo también. Bueno, está bien, son dos. Somos dos. Y Flor. Y Flor. Flor dijo que más o menos. Yo no dije nada. ¿Es un viaje privado o es un viaje que importa a la Argentina? Yo creo que un viaje con fines partidarios tiene todo el... Una parte del... No, 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 no. Un viaje con fines partidarios, Pablo. Yo creo que la discusión es, ¿se puede evitar ese viaje? Sí, se puede evitar. Sí, igual el presidente tiene derecho... Pero no va a haber a empresarios españoles que invierten en el país. A ver, para, para. ¿Podemos ponerle de nuevo la agenda? Se enojó, perdón. No, porque si no parece que es su cumpleaños. No te enojés, Winokurt. ¿Podemos ponerle de nuevo la agenda? Perdón, no quiero volver loca a la producción. ¿Cómo comemos todos su cumpleaños? Dale, ahí está. Ahí está, dale. Sí. A ver. Esto es personal. Esto es personal. Va a presentar su libro. Esto es personal. Lo paga el editorial. ¿Qué sé yo? No sé. Esto es personal. ¿Qué sabés si no lo paga el editorial? No, pero no importa. Es personal. Adorni no dijo que lo paga el editorial. Pero dijo que va a tener dentro de varios días los gastos. Vamos de nuevo. No importa. Vamos de nuevo. ¿Para qué viaja? Para presentar su libro. Ok, listo. Siguiente placa. Vamos. Vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí está. Una reunión, un ratito, con reuniones de CEOs de empresas españolas que no sabemos cuáles son. Esto es la agenda oficial. Un ratito no. Son cinco horas, Pablo. No, ¿cómo cinco horas? Sí, ahí. 4.30, 9.30. Son cinco horas. No, no, no. Uno en la hora argentina, otro en la hora española. Pero, por favor. Perdón. No, no. A ver. Yo te pido. A ver, Pablo. Estás muy nervioso. Estás muy nervioso. No queremos arruinarte el día de tu cumpleaños, Pablo. Ya me lo arruinaste. No, yo no. ¿Qué tengo que ver? Yo estoy acá. Ojalá pueda estar en Madrid. Bueno, pará. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Sí. Reunión con CEOs de empresas españolas. No entra en la placa, pero, digamos, en esta reunión va a participar el embajador y va a participar Karina. ¿Sí? ¿Está bien? Karina es la única que lo acompaña. Perdón. Eso es laboral. Eso es de presidente. Sí, 100%. Claro. Bien. Buenísimo. Es muy importante. 100% o 100%. Sí. Y entonces, ¿qué más? Después, a la Twitter, qué sé yo, ir a descansar al hotel, 17.30, encuentro con el presidente de un partido, un partido de ultraderecha española. Pero, pará, ¿cómo está Vox en este momento en Europa? O en España. No es mi especialidad. Entiendo que no es un partido mayoritario ni que vaya a formar gobierno. Pero eso también entra dentro de lo presidencial, más allá de que sea partidario. No, un poco partidario. Y, bueno, pará, partidario, pero él está bien. Pero él llegó a la presidencia de un sector. Total. O sea, cuando Néstor se reunía, cuando Néstor se reunía, este... Con el... Con Maduro. Partidario. No, 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 no. No, no podés comparar, ¿sabés por qué? Bueno. Porque era el presidente. Cuando, vamos, pará, pongámoslo en... Bueno. Cuando Néstor se reunía con Chávez y Lula, se reunía con dos países... Cuando Lula no era presidente y Néstor... No pasó eso. ¿No pasó eso? No pasó eso. Bueno, estás exagerando. ¿Qué pasó? ¿Qué sí pasó? Ahí me parece que estás exagerando. ¿Qué sí pasó? Que había alguna foto de Alberto Fernández con Lula cuando era candidato. Ahí me parece que estás exagerando. Eso fue cuando Alberto Fernández lo fue a ver a la puerta a la cárcel. Bueno, por primera vez. Pero es otra historia. Pero no iba a un viaje... Están todos en contra de Winokur. ¿Qué hago tú ahora? Pará, sigamos con esto. Me pongo a favor de Winokur. Pará, podemos seguir con... Pero no me gusta. Podemos seguir con la agenda. Sí, sí. Domingo 19 de mayo, 13.30, o sea, arranca después del mediodía. Discurso en el encuentro Europa Viva 24, un encuentro de la derecha internacional. Sí. Yo no me parece que... A ver, puede hacerlo. Pero que solo se dedique a esto y ahora tenemos la otra placa que es los viajes que hizo. A ver, vamos a los viajes que hizo. Si vos me decís que una vez por año hace esto, bueno, está bien. ¿Será que estamos acostumbrados a que los presidentes de manera subrepticia hacían estas cosas? Y ahora que te ponen la hora, el día, a quienes van a ver, ¿cómo ponemos el grito en el cielo? No. ¿Será que no te enterabas lo que hacen los presidentes? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todos los presidentes... No, no, pero pará. Y esto no tiene un sesgo ideológico. La información pública que uno maneja de los viajes de Alberto, de Macri... Mirá, hay que darle, investigarla y hay que preguntar. No, es así. Porque viajan... No es verdad. ¿Por qué no? No es verdad. Estoy avalando que sí, Pablo. De Macri nunca... Ah, no, vos decís que hay que investigar. No te entendía, no te entendía. Está complicado, está complicado, Pablo. ¿Cuánto cumplís, Pablo? 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 Escúchame. No, vos decís que hay que investigarla. No, no hay que investigarla, es público. No, pero de Macri nunca se supo a dónde iba. No, es verdad. No, sí, sí, es verdad. De Cristina no se sabía dónde iba tampoco. Escucha, yo siempre comparo lo mismo. Para ser equidistante. Viaje de Macri a Davos, apenas asumió. Viaje de Milley a Davos, apenas asumió. Sí. Viaje de Macri, reuniones cada 15 minutos, consejo de las principales empresas del mundo. Viaje de Milley, nada. Esperá, Pablo. Twitter. Mirá esto, los viajes... Esto lo diseñaste vos. Esto tiene maldad. Primero porque el ARG 01, no se rían. El ARG 01 es más lindo que ese... Ya sé que fue Noelia, chicos. Pero para mí es Noelia con la complicidad de uno. No, no, yo estoy... Hablan toda la mañana, toda la mañana. Los viajes de Milley, mirá. Vamos, ahí está. Viajecito, 160 días, varios viajes. Bueno, ahí hay viaje por viaje. La música, obviamente, es un pedido de Winokurt, también. No, no tengo nada. No, no, no me olvides, no me olvides. ¿Puedo decir que son todos personales los viajes? La mayoría son personales. Vamos a repasarlos. A ver, repasamos uno por uno. Vamos primero. Sí. ¿Desde cuándo arrancamos? ¿Desde que asumió o desde antes? Sí, bueno, desde que asumió. No, desde que asumió. Bueno, un poquito antes. Arrancó un poquito antes. Fue a Nueva York a agradecerle al Rey de Lugavich que lo ayudó para ganar. Primero, noviembre. ¿Sí? Un viaje personal, lo pagó de su bolsillo. Listo. A lo cuentes. Nada que decir. Enero. Bueno, fue a Davos. O Davos, como me gusta decir algo. Davos. Fue básicamente hablar de cómo la Argentina iba a instaurar la Revolución Libertaria. Mal. No tuvo, no. No tuvo esto que yo decía. Reuniones cada 15 minutos tuvo Macri con empresarios. Milley prácticamente no tuvo reuniones. No se juntó con ningún mandatario del mundo. Solamente con Cameron, el canciller británico. Bien, febrero. Y este sí fue un viaje oficial. Israel, Vaticano, Italia. ¿Sí? Este sí. Y tuvo recepción de las autoridades, de los jefes de Estado o de gobierno de cada uno de esos países. Ese sí se enmarca dentro de lo que es un viaje presidencial. Febrero fue a Washington primero. Después fue... Después fue... Ah, perdón. A fin de febrero fue Washington. Claro. Y en abril fue otra vez a Estados Unidos a recibir el premio de la luz que le dio la fundación de Javad Lugavich, embajador de la luz. Y a Texas a reunirse con Elon Musk, uno de los principales empresarios del mundo. Está bien, digamos, eso puede ser parte de una agenda presidencial. En mayo fue a Estados Unidos, a Los Ángeles específicamente, al principio de mes, a un foro también del Partido Republicano y de los partidos de derecha de Estados Unidos. Perdón, no dije esto. El primer viaje que dijimos en febrero a Washington también fue para un foro de la defensa vinculado a la derecha de los Estados Unidos. Entonces, repasando, tuviste viaje a Davos, un foro internacional, el que van mandatarios de todas partes del mundo. Sí. En febrero, un viaje de Estado, Israel, Vaticano, Italia. ¿Sí? Y después, el resto, todos viajes semipersonales. Bueno, ahora vuelvo con este tema, con los viajes de mi ley. Ya me meto con el bono de jubilados que acaba de anunciar el gobierno. Está hablando Axel Kicillof. Miren esta imagen. Kicillof con Bullaro. Es un fenómeno. Una imagen muy particular que ahora la analizamos con Winokur. Escuchémoslo. A la provincia de Santa Fe, como a la provincia de Buenos Aires y también a otras provincias vecinas. Y que no son dos hechos distintos, disjuntos y diferentes, sino una metodología, un modo de operación, un modo de organización, y un modo de cooperación de bandas que actúan en todos estos territorios. De forma tal que estábamos destinados al fracaso, combatiendo los problemas del narcotráfico en Buenos Aires, como si fueran exclusivamente de Buenos Aires, en Santa Fe, como si fueran exclusivamente de Santa Fe. Entonces, en base a esa situación, se da el hecho particular del que hablaba. Me puse en comunicación con el gobernador, porque ya se había discutido entre los ministros, la posibilidad de aportar algunos recursos que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, cuestiones de inteligencia, pero también con algunos móviles que andaba necesitando la provincia y que no había podido adquirir y que no iba a poder adquirir en plazos perentorios y cortos como lo debía ser. Por eso, creo que hoy lo que estamos celebrando es un avance más, una institucionalización a partir de una unidad permanente, coordinada de investigación y también de articulación de acciones entre el Ministerio de Seguridad, entre la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. Es una fase superior de lo que veníamos haciendo, porque le damos un marco institucional y permanente, que tiene que ver tanto con compartir información de las investigaciones, informaciones de inteligencia, informaciones que tenemos en cada una de las provincias, como también en materia de formación y veremos, porque lo tenemos proyectado, una posibilidad también de generar un marco de estudio, de análisis conjunto sobre la cuestión del narcotráfico. A mí me parece que es un tema demasiado complejo, demasiado complicado, que tiene una naturaleza mundial e internacional, estamos hablando de recursos muy cuantiosos que enfrentan a veces a Estados que no tienen los recursos o que no tienen la coordinación y nos encuentran en inferioridad de condiciones. Lo decía muy bien Javier, lo llamamos crimen organizado, no vamos a triunfar en la disputa con el crimen organizado de manera desorganizada. Entonces nosotros también tenemos que estar articulados, coordinados y preparados. La Provincia de Buenos Aires, nosotros en el primer mandato, en los primeros 4 años de gobierno, hemos avanzado muchísimo con resultados concretos en la persecución del narcotráfico. Tenemos también un plan que involucra modificaciones legales, institucionales, lo hemos hablado con la Ministra Bullrich también con respecto a la federalización de algunos temas vinculados a la justicia y el narcotráfico. Estamos discutiendo estas cuestiones, pero necesitamos urgentemente, de manera inmediata avanzar todavía más en la coordinación entre jurisdicciones. Acá es algo bastante obvio que supera y pasa por arriba de cualquier división partidaria o pertenencia política de cada uno de los gobiernos. El problema lo vamos a tener igual. Decía Javier que una frontera entre una provincia y la otra no es impedimento para que el narcotráfico o el crimen y el delito avancen o se expandan. Menos todavía lo va a hacer la pertenencia partidaria de cada uno de los gobernadores. No se fijan en eso y por tanto nosotros tampoco lo podemos hacer. Yo creo que es un hecho para celebrar que podamos seguir trabajando de esta manera, lo hemos hecho desde el primer día. Aún existiendo desacuerdos sobre varias cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas o partidarias, en esto no podemos tener diferencia y no podemos poner barreras. Hay que dar respuestas y soluciones a cada uno de los pueblos de la provincia. Lo último que quiero decir que hace al contexto general, lo estábamos hablando recién con el gobernador Pujaro, tenemos una idea compartida con respecto al federalismo. Bueno, el federalismo tiene una historia en la Argentina donde Santa Fe es protagonista, Buenos Aires es protagonista, son dos provincias que preexisten a la formación de un Estado nacional. Las provincias en general, pero particularmente nuestras dos provincias que estuvimos en conflictos históricamente, fuimos aliados históricamente, pero se trabajó de una manera que permitió como resultado conformar un país, una nación. Y conformar una nación entre provincias implica, por supuesto, que algunas de las funciones que cumplían los gobiernos provinciales... 13 y 14, Winokur, la foto esta es una foto llamativa, ¿no? Dos gobernadores de signos políticos distintos. ¿Qué se puede aportar? Y me voy con Luciana. Sí, la segunda foto en una semana, Kicillof estuvo al principio de la semana con Nacho Torres en Chubut y ahora con Nacho Torres del PRO, ahora con Maxi Pujaro de Santa Fe. Los tres con aspiraciones presidenciales, hay que decirlo. Bueno, encontrando caminos comunes frente a lo que sienten que puede ser un problema, que es la relación conflictiva entre nación y provincias que tiene que ver con lo que veníamos hablando de misiones también. Me voy al subte con Luciana Arias, el aumento. Lu, ¿cómo te va? Hola, Papu, muy buenos días. Un aumento que finalmente llegó, porque recordemos, estuvo en stand-by, si se quiere, desde el martes cuando la diputada Miriam Bregman hizo un pedido ante la justicia que determinó una precautelar, pero finalmente terminó decidiéndose que este aumento del subte por parte de la empresa Esbasa iba a concretarse. Claro, es un aumento importante porque llega al 300%, cada boleto de subte sale ahora 574 pesos, cuando se pagaban 125 hasta hace muy pocas horas. Y no es el único, sino que se espera que para junio haya un nuevo incremento y para el mes de julio otro más. Es decir, bueno, va a estar costando bastante, bastante obreroso el subte, más de 900 pesos precio final, por lo menos lo que se conoce hasta ahora. Vamos a ir hablando con los pasajeros a ver si podemos lograr conversar con alguien. Hola, buen día. Ah, bueno, ok. Vamos a ver, porque no es un momento de muchísima afluencia. Buen día, ¿cómo le afecta el aumento del subte? Perdonado. Bueno, no tiene interés en hablar. Chicos, buenos días, ¿cómo les afecta el aumento del subte? Bueno, por acá tampoco, vamos a ver, por este lado. Buenos días, ¿cómo te va? Estamos trabajando en vivo. ¿Cómo te afecta el aumento del subte? Bueno. No les afecta. Viste que esto no es fácil. La gente corre, claro, está corriendo, Luz. La gente viene muy... Sí, está corriendo. A rapo, justo. Sí, la gente viene muy apurada, con los minutos contados y, bueno, cafecito en mano algunos. A ver, buenos días, estamos trabajando en vivo. Quería preguntarte cómo te afecta el aumento del subte. Sí, a ver, sí, afecta, pero nada, está bien, es normal. ¿Lo que hay? No, no solamente lo que hay, está bien, a ver. Esperable. Sí, es normal, dentro de todo, hay que acomodarse, pero bueno, ya está, ya se verá. ¿Se asume? Se asume, sí, a ver. ¿Viajás todos los días? Todos los días. A ver, un alfajor vale 600 pesos, que valga 574, no es nada, es la verdad. Sí, es grande el aumento de 125, pero a 125 no compras ni un caramelo ahora, entonces no hay problema. Ahora... Hay que pagarlo, muchísimas gracias. Se supone, Lu, vamos acá con... Hola, Buen día, solo preguntarte muy brevemente, sí. No, no, se supone que va a seguir Florencia aumentando, ¿no? Este es el tema. Bueno, van a ver ahora una placa de una proyección que lo lleva casi a 700 pesos, en un momento, mirá. Mirá, en agosto 7, 57. Sí. Y tengamos en cuenta que esto se desescalonó, porque la idea era que sea escalonado, finalmente es un aumento ahora y un aumento en 15 días. Flor. No, y el problema también es que es muy de golpe, por ejemplo, si vos haces 22 viajes en el mes, teniendo en cuenta que tomás subte y da igual, pasaste de pagar 5.500 pesos y vas a pasar a pagar 25.556 pesos, lo cual, suponete que tenías un salario mínimo de 231.400 pesos, que lo tienen muy pocos trabajadores, pero para que entendamos a lo que voy, pasaba a ser del 2,5% del total de tus ingresos al 10% del total de esos ingresos. Entonces, es muy fuerte lo que uno tiene que destinar del presupuesto al gasto en viajar, cuando antes por ahí esa plata la destinabas a otros sectores, y en el marco de más de un ajuste, ¿no? Y hay que agregar que, si tomamos ese salario mínimo de referencia, en muchos casos vienen del conurbano bonaerense, a eso hay que agregarle quizás algún bondi, un tren y este subte, ¿no? ¿A cuánto se te va? Y podés llegar a gastar dos lucas por día, ¿no? Por trauma. Sí, sí, ahí ya te vas, yo diría, a 40.000 pesos por mes, solamente teniendo en cuenta el viaje para llegar a tu trabajo. Después ni hablar de si tenés que comer, en ese... Bueno, la verdad es que los presupuestos se empiezan a ajustar mucho, e insisto, se hace en un contexto en donde el salario privado cayó un 12% en los últimos cuatro meses y el público un 20%. A ver, Lu, sigo con vos un poquito más, dale. Dale, vamos a ver si logramos conversar. Hola, estamos trabajando en vivo, ¿cómo te afecta el aumento del subte? No, disculpa. Bueno. Encima no estamos en momento de hora pico, con lo cual no hay muchísima gente. Hola, buen día. Estoy trabajando en vivo, ¿querías saber cómo te afecta el aumento del subte? No, no, nada. Voy cada tanto lo uso. Ah, no lo usás todos los días. No. ¿Estudiás? No, trabajo, pero no, no, afecta nada. Es simplemente forzarse un poco, ¿no? Es simplemente forzarse un poco, dice el chico que no lo afecta demasiado. Bueno, nada, las distintas perspectivas. La gente también asume, ¿no? Que estaba realmente mucho... O sea, que estaba muy barato. Y, bueno, entiende que hay que pagarlo, que el aumento era previsible, era razonable, por lo menos con los que hablamos hoy. Pero, evidentemente, esto afecta a la canasta cotidiana, porque, bueno, aquellos que sí, efectivamente, tienen que viajar todos los días, el impacto lo siento. Ahora, ¿por qué, Silu? A ver, me voy a acercar por este lado. Dale. Ahí está llegando gente, vamos. Hola, buen día, ¿qué tal? Consultarte, estamos trabajando en vivo. ¿Cómo te afecta el aumento del subte que empecé a regir hoy? Soy usuario frecuente yo de subte. Hoy vine a hacer un trámite a Flores y nada más. ¿Y el aumento del transporte en general? Y soy colectivero, así que... Lo entendés bien, de primera mano. Sí. ¿Había que aumentar? Y para mí, sí. Para mí debería aumentar un poquito. Saluda, Cristina. ¿Y te adheriste al paro en su momento, el 9? No, no. Nosotros no. ¿No podías o por convicción? No, no. Pertenecemos al grupo 2. A Dota. No, claro. No tenías margen. No, no teníamos margen. Muchísimas gracias. Gracias. A ver un poco más, Lu, a ver si tenemos algún testimonio más. Mirá, no hay nadie en este momento, pero apenas venga otra formación, yo voy a ir fijando acá, a ver si llego a observar desde acá. Dale, dale. Si hay otra formación que esté arribando. ¿Por qué estaba tan retrasado? Te aviso. Flor, ¿por qué estaba tan retrasado el precio del subte? Bueno, a ver, se van determinando en audiencias y bueno, en el marco en el cual se toma una política de si se va a subsidiar o no se va a subsidiar el transporte, quizás determinados gobiernos priorizan mantener altos los subsidios al transporte para que eso signifique una mejora en los ingresos. Bueno, efectivamente lo que está sucediendo ahora es, no hay plata y entonces el transporte es una de las variables de ajuste, hay que aumentar. Me parece que Flor está dando una tecla con algo que es el conflicto que se viene, porque muchas veces se dice, hay mucha gente que no quiere trabajar, son planeros, prefieren quedarse cobrando el plan y no ir a trabajar. La pregunta es si los sueldos del sector, particularmente el sector privado, pueden acompañar subas como esta. Claro. Donde no vaya a ser que para mucha gente sea más barato quedarse en su casa que salir a trabajar. Digamos, ¿y qué política pública va a haber en torno a esto? Porque lo del subte es el primer eslabón, pero después detrás de esto viene aumento colectivo y viene aumento de trenes. Hay que ver qué pasa con todo eso y si esto vos dijiste 22 mil, que era por mes más o menos. Sí, 25 mil 200. 25 mil. ¿A qué precio, Flor, ese número? Al de 570 pesos. Con un ida y vuelta. Con un ida y vuelta 22 días, suponiendo que va a utilizar el subte 22 días. De subte ya la gente tiene 22 lucas por mes. Sí. Una persona que va a la mente, a modo de promedio, que va y vuelve utilizando el subte, ¿no? Exacto. Que usa un, claro, y lo utiliza solamente una vez. Ahora, el problema es que uno puede resignar ciertos gastos o cambiar o modificar algunas conductas de consumo. Pero no podés dejar de viajar en subte si tenés que ir a laburar, digamos. Sí podés comprar menos, podés ir menos al teatro, podés ir menos al cine. El transporte lo tenés que pagar. Entonces, se siente mucho de lleno en el bolsillo. No es como otros aumentos. Porque por ahí decimos acá, muchas veces hablamos de que, no sé, sube la paga alta, de que sube el tomate. Bueno, quizás alguien dice, voy a la verdulería, no lo compro y ya está. Digo, quizás no me impacta de manera tan directa. Estos aumentos sí son un impacto directo en la vida cotidiana. Pablo. Y vuelvo a lo que representa en la economía. Más allá de la economía doméstica personal. Sí, sobre todo cuando se vuelve a hablar del nuevo fantasma de la economía, que es la desocupación. Bueno, por eso digo, esto no solamente afecta al trabajador que tiene que ir a laburar, también le afecta al empresario que, ¿dónde va a conseguir trabajadores que puedan trabajar por la plata que él puede pagar en un contexto de crisis? Es salario indirecto. A ver, explícalo, explícalo, Flor. Es cierto, es salario indirecto porque al tener, vos tenés un subsidio en el transporte, le permitís al empleador que no tenga en cuenta el viaje que le sale a un laburante por ahí moverse desde la provincia de Buenos Aires al centro. Entonces, como viajar por ahí, viajar no era un costo significativo en su presupuesto, lo podía hacer. Ahora se va a hacer mucho más complicado y lo van a tener que tener en cuenta. Si vos querés, por ejemplo, contratar a una persona que está a una distancia muy larga de donde está su lugar de trabajo. Claro. Y a ver, vuelvo con Lu, un minutito más y ya me meto con el tema peajes y hago la primera pausa. Lu, a ver. Hola, ¿qué tal? Estoy trabajando en vivo y quería saber cómo te afecta este aumento de sus tepes. Y la verdad que afecta a todos, ¿no? Esto es todo caro, no se puede, los sueldos no aumentan. Pero bueno, hay que seguir adelante y bueno, esperar que se vaya este gobierno lo cuanto antes posible, por favor, porque no se puede estar. ¿Vos tomás? Yo, mirá, yo trabajo, soy enfermero, tengo trabajo, gracias a Dios. Bueno, tomo tren, subte, porque tengo dobles horarios. Además, hago dos guardias para poder llegar y pago alquiler y todo. O sea, ¿cuántas horas trabajás por día? 17 horas. Todos los días. Noche por medio hago 17 horas y si no hago, soy terapista, hago de 8 horas y noche por medio hago guardia a la noche también. ¿Terapia intensiva trabajás? Intensiva, sí. ¿De qué lugar? En sanatorio, en Sarandí. Ajá. Y bueno, no alcanza. De hecho, yo hacía terapia intensiva nada más. Mi horario era de una de la tarde a ocho y agarré a la noche inclusive por esto, porque no me llego. Y tengo pacientes particulares también. O sea que vivo trabajando, no alcanza. Mi mujer también hace lo mismo. También trabaja doble jornada. Somos los dos enfermeros, terapistas. Así que bueno, no alcanza. ¿Cómo te incide, por ejemplo, puntualmente en este momento el tema del transporte? Y el transporte, bueno, con el paro, con los paros que hay, bueno, eso. O el aumento, más que nada el aumento, porque ya te digo, yo me tomo subte, colectivo, o tren, y me incide. Bueno, hay descuentos, ¿no? Ahora acabo de venir, estoy viniendo de Sarandí justamente, que me voy para el microcentro. Me tomé colectivo, bueno, ahora hay un pequeño descuento, pero aumentó y que supuestamente no iba a aumentar, ¿no? Pero bueno. Pero finalmente la justicia decidió otorgar el aumento. Bueno, lo digo hoy a la mañana, cuando salí, porque ayer dijeron que no aumentaba. Dije, bueno, joya, y ahora no. O sea, pero me incide en todo. Es que esperá, otra no queda. Bueno, tampoco es que es cuestión que se vaya y sacar al gobierno este, pero porque la gente lo votó, lamentablemente, y hay gente que sigue abancando este gobierno, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias por el tiempo, que tengas buen día. Bueno, Lu, ya vuelvo, ya vuelvo, cumplo. De la vida de un trabajador. Claro, cumplo con la primera pausa y en minutos hablamos de más aumentos, en este caso, del peaje jubilado y el título que tiene Darío a propósito de Carlitos TV. Ya venimos. Jubilado. Bárbara, ¿se anunció finalmente o se confirmó el bono? Exactamente, sí, se anunció. Todavía no está oficializado, pero sí, se anunció el bono. Nuevamente es el mismo monto, 70 mil pesos para las mínimas, con lo cual en junio la gente, la mínima va a ser de 276 mil 900 pesos. O sea, el tema acá es que el bono no lo están actualizando, sigue siendo el mismo monto desde marzo. Claro, va a haber una actualización por inflación, computada, dos meses para atrás. Exacto. Más el bono achatado, el bono. Exacto. El aumento va a ser del 8,83% para todos los jubilados y a esto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos, con lo cual, concretamente para las mínimas, el aumento va a ser menor. Y casi de 6. Claro, exactamente, porque se está licuando un poco este bono que se actualizó en marzo por último. Ahora, hay una sensación, Flor, que los jubilados siempre pierden, ¿no? Esta es la realidad, porque si vos el bono no lo actualizás, bueno, por lo menos metelo en el haber jubilatorio y fíjate que compute para el 8,8, que es la cifra de dos meses para atrás. Al no hacerlo computar, el bono queda achatado, con lo cual el aumento en un momento inflacionario de 8 es de 6. Claro, exactamente, el aumento efectivo termina siendo del orden del 6% para aquellos jubilados de la mínima, justamente porque el bono se mantiene congelado. Ahora, ayer el ministro de Economía, Caputo, celebraba por Twitter que nuevamente por cuarto mes consecutivo el gobierno había alcanzado superávit primario y financiero. Y si hacemos la cuenta del acumulado de los primeros cuatro meses del año, cómo es el ajuste en jubilaciones y pensiones, o sea, el recorte del gasto, lógicamente en términos reales, ¿no? Contando inflación, en jubilaciones y pensiones fue del 33,4%. Así que ahí se ve muy clarito por qué las jubilaciones se están dando retrasadas. Efectivamente, el ajuste está cayendo sobre los jubilados. ¿Bárbara? Aclarar una cosa más. En junio no se sabía si iba a haber un incremento por la fórmula de Alberto Fernández, como en este caso es inferior esa variable, no van a tener incremento, pero además de esto que acabamos de mencionar, tienen el medio aguinaldo, con lo cual en junio la gente va a cobrar. O sea, 276, la mínima más el aguinaldo. No, el aguinaldo es sin contemplar el bono, es sobre el haber, sobre los 206 mil pesos. Pregunta todavía, Fácil. Perdón, son 100 mil porque es medio aguinaldo. Exacto. Con lo cual uno de la mínima se va a ir aproximadamente a 376 mil, ¿correcto? Sí. Bueno, es una cifra, sigue siendo poca. Ah, pero el aguinaldo no lo vamos a contar adentro. No, 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 bueno, está ahí, yo te digo. Coincide en este mensual por eso lo menciono. Coincide en este mensual, por eso hay que mencionarlo, Pablo. Todo mal, todo negativo, ves. Quería preguntarte, Bárbara, si hasta ahora falta mucho todavía para que paguen junio, pero ¿qué va a pasar con el tema de los recibos? Que hubo mucho conflicto en mayo, que presentaron un recibo, dos recibos, que nadie entendía cuánto estaba cobrando. ¿Se supone que se va a unificar en un solo recibo o no? Sí, sí, yo creo que sí, el recibo de mayo fue confuso básicamente porque ya lo habíamos comentado acá, se descontó PAMI del aumento de abril. En abril el haber se había desdoblado y solo hubo descuento por el haber que se replicó, digamos, el haber de marzo pagado en abril. Pero el aumento de abril no se descontó PAMI, se descontó en mayo. Y hubo, Bárbara, mucho tema administrativo. Esperamos un minutito, ¿sí? Consultorio de la doctora Bárbara Yadrosky. En minutos hablamos de créditos. Créditos. Ahora lo explicamos bien. Breve pausa, 11.36403744. Brevísima, no te vayas. 13.50, Carlitos, ¿qué pasó en el tren? Le agradezco a Noelia Rubén Vázquez, nuestra productora, me da más información. Atención, se detuvo una formación del tren Sarmiento a la altura de Caballito. Sí. Porque una mujer de entre 35 y 40 años sufrió una descompensación severa. Y fíjate, estamos compartiendo estas imágenes. Y estaba tratando de consultar, ¿no? Mirá cómo la gente tuvo que bajar caminando al lado de la vía del tren porque fue detenido. Me están pasando, esto es a la altura de Bacacay, si no me equivoco. Bacacay al 1000, entre las estaciones de Flores y Caballito, en dirección hacia Plaza Miserere. Fíjense la gravedad de esta mujer que tuvieron que detener el tren, no pudieron esperar hasta llegar a la estación siguiente, que era la de Caballito, para poder atenderla en el lugar y ser derivada al Hospital Piñeiro. En estos momentos, el tren no sufrió ningún desperfecto, no tiene nada que ver con una cuestión técnica. Tiene que ver con una mujer que se descompensó y que tuvo que ser trasladada por el SAME, perdón, al Hospital Durán. Trasladada al Hospital Durán. Tengo entendido que ya el servicio fue restablecido, pero bueno, obviamente, estas imágenes de la gente caminando por las vías del ferrocarril causó un poco de conmoción porque la gente decía, ¿por qué nos teníamos que bajar? Bueno, la verdad es que atendieron a esta mujer, está internada en el Hospital Durán y el servicio fue restablecido, Facu. Bien. Bárbara, vuelvo con el tema jubilados, vuelvo con las consultas, mucha gente llamando. ¿Se vienen préstamos? Sí, en este caso el Banco Nación lanzó una línea de créditos para jubilados. Pueden ser clientes del Banco Nación o no, tiene acceso, con ser jubilado podés acceder. Difiere en las cuotas que tenés para devolver el préstamo y la tasa efectiva, digamos, el costo financiero de ese préstamo en relación si sos o no cliente. Pero en principio las características... Lo da Banco Nación. Lo da Banco Nación. Libre destino. Sí. Hasta 15 millones de pesos. El costo financiero total es, si sos socio de cliente del Banco Nación, un 57% anual, si no un 100% anual. No tiene límite de edad. Esto es una diferencia con los créditos de ANSES, que sí los tenía. Claro. Así que lo puede pedir cualquier persona. Pero tiene que ser para jubilado, ¿no? Jubilado, jubilado, pensionado. La mujer de... No pensión contributiva, no contributiva. ¿Qué pasa si alguien no logró jubilarse porque no tiene los aportes, pero tiene la edad jubilatoria? Tenés que estar jubilado. Jubilado. Ah. Tenés que estar jubilado porque, de hecho, la cuota se descuenta del haber jubilatorio. No puede superar un 35% del haber. Claro. Por eso no puede pedir todo el mundo... Ayer trabajábamos esa cifra y para pedir 15 millones comprometés, digo, el de la mínima no lo puede pedir. No. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que pide un préstamo de 2 millones de pesos lo paga hasta en 60 cuotas, 5 años, y la primera cuota es de 107 mil. Las cuotas son de 107 mil pesos. Es sistema francés, así que la cuota es siempre la misma. A diferencia de los UBA, que es por inflación... ¿Cuánto gana un jubilado de la mínima? Porque ahí es la relación. Dos sesenta. Dos sesenta. Dos sesenta el mes que viene, ¿no? Es tremendo, ¿no? Le van a quedar 150 mil pesos. Evidentemente lo va a tener que asistir alguien para poder... Por eso digo que es el tope, 15 millones, pero nadie, digamos, no todo el mundo puede pedir esto porque el descuento no puede superar el 30% del riesgo laboral. ¿Conviene en términos económicos? A ver, si la tasa efectiva o el costo financiero total es del 57%, sí, teniendo en cuenta que este año las propias estimaciones que dio, por ejemplo, Posa en el Senado, la inflación este año terminaría en 140%, siento optimista. Pero, Bárbara, pero desde ahora, digo, desde ahora, la inflación del mes próximo rondará el 6%, más o menos, ¿no? O sea, vos tenés que sacar la cuenta desde ahora hasta dentro de un año. ¿Alguien tiene ese cálculo? O sea, desde mayo a mayo, de junio a junio, hasta el 25. Vos podés ver las consultoras privadas, de acuerdo al relevamiento que publicaron con Central y hacer una proyección y fijarte, pero... Pero ahí no hablan del 140 porque ya empezó a bajar la inflación. No, pero el costo financiero total es del 57%. Es muy bajo. Hoy anda cualquier entidad financiera y pedí un préstamo con ese costo financiero total y fíjate si lo conseguís. No lo vas a contar. No, no, te reformulo la pregunta. Lo que te quiero preguntar es esto, porque me parece interesante, para acotejar, si hay alguien que hizo esta proyección de inflación de mayo, donde se estima que va a ser el 6%, más o menos, mayo 24, mayo 25. ¿Ninguna consultora te había hecho esa proyección? No, no, a ver, es difícil. Vos podés, insisto, entrar al Banco Central, fíjate cuáles son las proyecciones que hacen las consultoras privadas y vas a tener hasta diciembre. Claro. Si no es unos meses antes también. Claro. No, hasta mayo no, pero bueno, más o menos vos teniendo en cuenta el escenario actual, teniendo en cuenta la inflación que tenemos nosotros ya hace muchos años, vos decís 57% y la verdad que en este momento, en este escenario, en este contexto... No, probablemente no. Me reformulo la pregunta otra vez. Pero pará, con esto no es que quiero decir vayan a sacar créditos, ¿eh? No, digo, pero por ahí necesitas la plata, es una oportunidad. Bárbara, ¿despierta interés el tema? Sí. Te consultan, te preguntan si conviene, si no conviene. La gente históricamente usó mucho los créditos que daban CES, permanentemente, era una tasa muy baja, eran créditos menores, cuando dejó de existir a principios de este año, la gente un poco estaba como... ¿Por qué lo levantaron? Bueno, son decisiones políticas, este gobierno no lo frenó, en principio era temporal, se iba a rever y nunca más entró en vigencia de vuelta. Sí, ahí hay un cuadro. A ver, ahí es un cálculo rápido, suponiendo que la inflación fuera 6% todos los meses. Vamos a suponer que queda ahí congelada. 6% de acá hasta fin de año. De acá hasta fin de año te da un 113%. Claro, eso le iba a preguntar a Bárbara. Pero bueno, si baja, ¿qué inflación se imagina de acá a diciembre? No sé quién es Bárbara, pero yo... Ay, perdona, perdona, Bárbara no a vos, a Flor, perdón, a Flor. ¿Qué inflación te imaginas de acá a fin de año? Mirá, en principio yo creo que van a lograr perforar este piso del 8%, que van a poder bajarla al 6%, al 5%, creo que el desafío va a ser sostener esos niveles. Si lo pueden sostener, bueno, es posible que se pueda llegar a una inflación del 150%. Claro, Flor, pero la gran pregunta es si la inflación no se comió ya la devaluación de... Ah, bueno, pero esa es otra discusión. Está bien, pero ahí vas a... porque ahí va... La pregunta es si el gobierno va a tener que volver a devaluar. Claro. ¿Qué es? ¿Qué va a tener que volver a devaluar? Yo creo que lo está evitando, lógicamente, y es evitable hasta el momento en que el gobierno efectivamente quiera sacar las restricciones cambiarias, o sea, quiera sacar el cepo, y en ese momento vamos a ir hacia un dólar de equilibrio del mercado, seguramente es más arriba y eso va a generar un salto. Hasta que no quieran sacar el cepo, bueno, quizás no va a ser necesario hacer una devaluación brusca. Está bien, pero ¿cuánto fue la devaluación de la gestión de ley? ¿118? Sí, subieron de 385, 800 fue 108, la suba, y después del 2% mensual, que fue el 9% más. ¿Cuánto te da eso? Y te está dando 120, más o menos. 120. ¿Y cuánto es la inflación de diciembre para acá? 107. ¿Estás ahí? Estás ahí. Pero a ver, es difícil determinar, yo a esto le doy un punto, ¿eh? Dos, tres meses más, vas a volver a necesitar devaluar. A ver, ¿sabes? El que te mide el aceite para ver si tenés que devaluar o no tenés que devaluar es el que le tiene que vender los dólares al Banco Central. Si el sector agroexportador le liquida los dólares y el Banco Central suma reservas, no va a tener que... ¿Liquida este dólar o cree que está... Bueno, ahí está el punto, ahí está el punto. El que va a determinar si tienen o no van a tener que devaluar son los que le venden los dólares al Banco Central. Es un poco el que determina, como yo digo, midiendo el aceite. Hay grandes empresas que hablan con Caputo, que le dicen 1.350, 1.400 y uno escucha voces. Ni siquiera es lo que está mirando el mercado de dólar futuro en este momento. ¿Cuánto lo tenés? No, va variando todos los días. No tengo el último número exacto, pero más o menos estaban previendo una leve aceleración del Crowling Peck en el orden del 4 o 6% mensual, no mucho más. Bueno, espérenme un minutito, hay más información. Ya venimos para el cierre. Seguimos invirtiendo recursos municipales en la seguridad de los vecinos. Seguimos trabajando incansablemente. Estamos instalando nuevas cámaras. Son cámaras térmicas que tienen dos objetivos muy claros. Uno, por supuesto, seguir cuidando la zona costera de Vicente López. Estas cámaras detectan personas de noche, pero también es muy importante porque nos sirve para detectar hechos de incendio, vandalismo, para cuidar el ambiente también. Así que con esta tecnología seguimos vigilando cada rincón de Vicente López. En la provincia la inseguridad todos los días crece, aumenta y va de menor a mayor, lamentablemente. Acá vamos a seguir poniendo todos nuestros recursos a disposición de los vecinos, haciéndonos cargo de lo que el gobernador y el equipo de seguridad no hacen. Nosotros queremos garantizar la seguridad a nuestros vecinos. Bueno, un minuto final para Bárbara, que me pidió anunciar algo importante para los jubilados docentes, Bárbara. Cierro con esto, dale. Se anunció el aumento para jubilados docentes, ellos tienen un régimen distinto, tienen cuatro aumentos anuales, marzo, junio, septiembre, diciembre. Para los docentes nacionales el aumento en junio va a ser del 40,63% y para los jubilados docentes universitarios el 29,92% en junio. Bien, bien, bien. Estamos ya sobre las dos de la tarde, Flor, gracias. Suerte con Independiente, que salió la barra de adentro hoy. Gracias a ustedes. Gracias, Flor, gracias, Bárbara, gracias, Dari, gracias, Wino. Que tengas lindo día, Wino. Feliz cumple. Gracias. Feliz cumple. Gracias. Gracias a todo el mundo. Qué rica la masita que trajo, ¿eh? Te saludo y gracias por los sanguchitos de miga. Carlitos, gracias. Llega Nahuel, buen fin de para ustedes, 12 del mediodía, el lunes, aquí en la pantalla de A24. Chau, chau. Llega Nahuel, buen fin de para ustedes.